buenos días y estamos con santiago rodríguez cómo estamos santiago super bienvenido vamos a disfrutar de este vuelo con quindío aventurero yo soy alejandro salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de 2 3 4 y 5 estamos listos chao y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien.